Vamos a caminar al parque donde tenemos la paz donde ya nadie nos va a molestar jamás Yo no quiero conocer el mundo entero si tú no estás, si te vas Vamos a escapar a donde nada más que estemos tú y yo, solo es tú y yo Yo estoy contigo y no nos vamos a separar Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Tomás, Tomás Gracias por ver el video.